Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Hola Maduro Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas, buenas, hola Salem, ¿cómo andan? Hola profe, ¿cómo les va? Muy bien Gracias ¿Han podido revisar los anunciados que les envié? Sí, los estuve viendo y tratando de resolver ese de la foto que subí Y me di cuenta que armé mal la matriz de lo que dijiste Y ahí me quedó el modo 1 como si fuera el modo 2 y el modo 2 como si fuera el modo 1 Es raro eso, no lo entiendo bien, pero bueno, le podemos charlar la verdad Más allá de si resolvieron o no resolvieron ¿Se sentaron a plantear cómo sería el proceso y la solución? No digo que hagan los números, pero ¿qué fórmulas hay que usar? ¿Hicieron algo de eso? ¿Vieron la presentación? ¿Algo de todo lo que yo les sugerí que hicieran e hicieron? ¿Alguno? Para saber dónde estamos parados y ver cómo hago, doy la clase Yo profe, por lo menos no tuve tiempo de ponerme recién Ayer empecé a ver descomposición modal La clase que dio el ingeniero Rita Y no he tenido tiempo de poner a ver lo que subiste La niña va a hacerlo hoy Bueno Bueno, es una lástima porque Creo que no les va a rendir mucho la clase Porque la clase de repaso Pero bueno Vamos a ver Le voy a grabar Por las dudas Que sirve de algo Juan Ibarra, ¿a decir algo? No, nada, me había quedado prendido el micrófono Bueno Bueno, somos poquitos hoy Bueno, vamos a ver primero una breve presentación Que lo que tiene de interesante es que A ver La idea es Empezar a ubicarse En El contexto de todo el problema Porque En general no les vamos a pedir que hagan Que resuelvan todo un problema completo Los denunciados van a ser Partiendo de tales datos Resuelva tal otra cosa Y Si no logran rápidamente ubicarse En el proceso de solución Y decir Ah, tengo todas estas cosas Entonces lo que me piden es que Siempre Bueno, vaya avanzando Digamos, hacia la solución Entonces encuentre tal o cual cosa Más allá adelante Si no tienen claro eso Que Es siempre igual Digamos, o sea La ventaja es que siempre igual Entonces ustedes lo tienen que usar A favor de ustedes Supongo que sí Ahí se está bien Lo tienen que usar a favor de ustedes Como les decía Y bueno Aprovecharlo lo más que pueda Este Vamos a ver Entonces este Este es el esquema Solución completo Esto tiene Incluido la parte de A ver Los problemas que tienen Desplazamiento De apoyo Exitación dinámica Desplazamiento de apoyo Es una parte nada más Así que no No hay problema Por eso Este Vamos a ver un poco Primero tenemos Bueno Siempre partimos De un problema real Digamos Que En este caso Tomé un fotito Cualquiera Un problema Que podríamos analizar Ese lo sufrió Ese alguno lo sufrió Sí Este Así que bueno Podremos analizar eso Por ejemplo Lo bueno es que no se olviden Este Y de eso Vamos a terminar Haciendo siempre un modelo Esto es una introducción Súper Para cumplir Digamos O sea Hacemos un modelo Que básicamente Es un dibujito Ah bueno Este es el dibujito Ok Entonces Estas son las barras Estas son los nubos Estas son las condiciones de apoyo Estas son las cargas Que le vamos a poner Y listo Y ahora sí Nosotros siempre Les damos esto Por eso Aquello que dice El problema real Está en gris Porque Ustedes no se enfrentan Con eso Siempre nosotros Les damos Este tipo de problemas Bueno Y acá hay que empezar La logura Entonces ¿Qué es empezar La logura? Para poder pasar Desde el modelo A la ecuación de movimiento Ustedes se acuerdan De que es la ecuación de movimiento La ecuación de movimiento Es esto Es Y acá dice Sistema acoplado Porque es la ecuación de movimiento En las coordenadas geométricas El U Bueno La matriz de masa Que yo le puse C Porque es la versión condensada Es decir La que solamente contiene Desplazamientos Asociados a la libertad de dinámicos Condensada como esta Y esta podría tener La sub C Exactamente No importa La matriz de masa ¿Sí? Le llamamos como le llamamos Matriz de masa Por aceleraciones Más matriz de motivamiento Por velocidades Más matriz de rigidez Comenzada Por los desplazamientos Y igual el vector de cartas Bien Esto Toda esta información Debería estar clara ¿No? Esta nunca la armamos A la matriz de motivamiento Y estos U Son Son las variables Del problema Y es lo que queremos resolver Esto es una ecuación diferencial Acá Le falta Yo no lo he anotado Pero le faltan Las condiciones iniciales O sea Acá donde dice Dibujito Dice Tiene la geometría Tiene las cargas Que ya vamos a ver Un poquito más sobre cargas Tiene los grados de libertad De dinámicos Y las condiciones iniciales Todas estas cosas Son las que tienen que quedar Definidas acá Y que ustedes A veces las tienen que reconocer Solo Y otras veces Se las damos nosotros En general Se las vamos a dar nosotros Entonces Y tenemos la ecuación De movimiento Que es La ecuación diferencial Que rige el fenómeno Entonces Esta es la que nos va a permitir Encontrar los U Y a esto le faltan Las condiciones iniciales Para producir En conjunto Lo que se llama Un problema De valores iniciales ¿Sí? Que no lo note acá Pero si lo note Después de parte De esa copia Bien Para poder pasar De Acá Acá Del modelo Analizado A la ecuación de movimiento Que lo representa Que es El modelo matemático Propiamente dicho Necesitamos hacer La caracterización dinámica Esta flecha Que es una actividad Que nos permite pasar De acá hasta acá Es la caracterización dinámica La caracterización dinámica Básicamente Es encontrar La matriz de masa Y la matriz de rigidez Bueno Y el vector de cargas Que este es muy fácil Entonces ¿Cómo hacemos eso? Y bueno La matriz de inercia O sea la de masa Y el vector de cargas Lo hacemos por inspección Es lo más fácil Y después Nos queda calcular La matriz de rigidez Dinámica De rigidez condensada Que lo podemos hacer O por condensación estática O planteando problemas estáticos Sea que Nos basemos en El concepto de rigidez En el concepto de flexibilidad Para plantear los problemas Y luego Esos problemas estáticos En los que O impongo desplazamientos O impongo fuerzas Y Por el contrario O tengo Bueno KC o F Y lo puedo resolver Por método de rigidez Método de fuerza Todo esto ustedes Creo que ya lo tienen bien claro Pero Tiene que estar además Puesto en el proceso general ¿Vale? Y Tenemos que saber Que cuando Planteamos Este Utilizamos la definición De rigidez Para plantear problemas Estáticos En los que Imponemos Condiciones de borde Y leemos reacciones Es decir La forma en que Calculamos la matriz De rigidez Condensada Directamente Esta cosa Nos devuelve Este Los estados unitarios ¿Sí? Los estados unitarios Los obtenemos De esta manera Están asociados A esta idea De utilizar La definición De rigidez Para obtener La matriz De rigidez Condensada Bien Entonces Una vez que Miramos el modelo Vimos estas cosas Y pudimos armar La ecuación De movimiento Lo que sigue Es Encontrar Modos Y frecuencias Entonces Esta flechita Es encontrar Los modos Y finalmente Acá Ya tenerlos Estos son los modos Y las frecuencias Entonces ¿Qué podemos hacer? Y bueno Podemos usar Ecuación característica Es la única forma Que hemos visto Y lo podemos hacer Computacionalmente Y podríamos usar Métodos Todas las que lo vieron En el teórico Pero que no lo van a ver En el práctico Es decir No se lo vamos a evaluar En el concepto Y encontramos Modos y frecuencias Por supuesto Los modos y frecuencias Hay que poder También graficarlos ¿Sí? Y los modos y frecuencias Tienen asociado Este Una cosa que se llaman Los Estados Modales Los estados Unitarios Son Estados en los que Hay un desplazamiento Hay un grado de libertad De dinámica Que vale 1 Y los demás Valen 0 Y eso es un estado De deformación Asociado a ese estado De deformación Hay Bueno Reacciones Diagramas de esfuerzo Tensiones Lo que sea Que esté asociado A un estado De deformación Estatural Y Los Estados Modas Perdón Los Los estados Modales Son otros Estados de deformación Diferentes Que son en realidad Los estados De deformación Que corresponden A cada uno De los modos Y también tienen Sus diagramas De esfuerzo Sus tensiones En algunos puntos Sus reacciones Entonces ya tenemos Los modos Y las frecuencias Ahora Con estos modos Y frecuencias Que los hemos calculado Con ecuación Perterística Podemos Diagonalizar Este sistema Este sistema Está coplado ¿Qué significa Que está coplado? Que hay al menos Una de estas matrices Que para nosotros Siempre es esta Que tiene elementos Fuera de la diagonal Y por lo tanto Vincula Unas ecuaciones Con otras Lo que queremos Hacer es Diagonalizar Este sistema Y para eso Aplicamos Lo que se llama Descomposición Modal Este proceso De descomposición Modal Nos permite Ir Desde este Problema Acoplado Desde esta ecuación De movimiento En estas coordenadas Que son las coordenadas Geométricas A este otro Problema Que como verán Son las mismas ecuaciones Con la diferencia Que hemos cambiado Las coordenadas Ahora tenemos Coordinadas Modales Y por supuesto Eso no obliga Usamos otro sistema De referencia Para representar Las ecuaciones Por lo tanto Hemos cambiado También La representación De las matrices Esta matriz De masa Es la misma Que esta Pero sus numeritos Son distintos Sus números Son distintos Porque están Expresados Respecto A otro sistema Coordinado Que son Las coordenadas Modales O normales Que le llaman El apunte Eso es el problema De valores iniciales Desacoplado Fíjense que acá Si anote Las condiciones Iniciales Expresadas En las coordenadas Modales Bueno ¿Cómo se hace La descomposición Modal? Si ustedes pueden Hacer las cuentas Con una computadora Usan Las fórmulas Matriciales Que son estas Que dice Bueno La matriz De masa Nueva En el sistema En las coordenadas Modales Se obtiene como Phi transpuesto Por M Por phi K Se obtiene como Phi transpuesto Por K Sub C Por phi Y Q Que es el vector De cargas Modales Se obtiene como Phi transpuesto Por P Donde Este phi No es un modo Sino es la matriz Modal ¿Sí? Es la matriz Cuyas columnas Son modos Esta también No más que esta La matriz Transpuesta Obviamente Esta matriz Transpuesta Lo que tiene Es que cada fila Es un modo Transpuesto En la original Cada columna Es un modo Y en la transpuesta Cada fila Es un modo Transpuesto Y finalmente Y finalmente Las condiciones Iniciales Cada uno De los elementos De las condiciones Iniciales Se pueden Obtener Con esta Fórmula De proyección Digamos Donde Lo que uno hace Es Acá elige Un modo Acá pone La masa Modal Y lo que hace Básicamente Es proyectar Este vector Que es un vector Con desplazamientos Sobre Este modo Es una herramienta Para hacer La proyección ¿Está bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Quién hace? Sí, profesor Sí, profesor Te seguimos Bueno Ahora Si no lo van a hacer Con la compu Que es lo que no van a hacer En el parcial En el parcial Lo van a hacer a mano Pueden usar las expresiones Escalares Que son estas O sea Esta cosa de acá Cuando la matriz de masa Esta es Diagonal Se simplifica A esto ¿Sí? ¿Dónde hay que tener Mucho cuidado con los índices? Fíjense que para tener La masa Del modo I Tengo que recorrer Todos los elementos Del modo I E ir utilizando Todos los elementos De ese modo Al cuadrado Para multiplicarlos Por todas las masas Que hay en el sistema Es decir Todas las masas Que hay en el sistema original Van a aportar inercia A cada uno De los modos Para el modo 1 Todas las masas Van a aportar algo ¿Cuánto? Y bueno Ella por la componente Del modo 1 En ese grado De libertad dinámico Al cuadrado Por eso R va de 1 Hasta cantidad De grados De libertad dinámico Porque los modos Tienen ¿Qué dimensión Tienen los modos? El número De grados De libertad dinámico Entonces lo primero Que encontramos Son las masas Modales Que son los elementos De esta matriz Y como ya tenemos Las frecuencias Tenemos las frecuencias Y tenemos las masas Y sabemos que hay Una relación Que omega Es igual a raíz De K sobre M De ahí podemos despejar K Y con esta formulita Rápidamente Podemos encontrar Los elementos De esta K O sea no usamos Esta Esta K Usamos La matriz de masa Los modos Y las frecuencias Para encontrar Los elementos De esta matriz Directamente Esas son las cosas Que tienen que tener claras Es decir Si voy a usar Estas fórmulas No me hace falta Que me den K K condensada Ni ningún dato Para calcular K condensada Si a mí me dan Los modos Me dan la frecuencia Y me dan la matriz de masa Yo puedo calcular Los elementos De la K Diagonal ¿Con qué? Con esta forma Esas son las cosas Que se tienen que empezar A dar cuenta ahora Para Ya entrar fino En el tema Y poder resolver Los problemas Bueno Para calcular Los elementos Del vector de cargas Es esta cosa Que está acá Nada más que Puesta escalarmente Acá hay uno solo De los De los modos En lugar de toda La matriz modal Y por supuesto Eso me da La carga De un modo Nada más De los modos Que yo quiera Podría necesitarlos A todos Que eso Depende De lo que De denunciar Y esta es La versión Simplificada Para usar A mano Para el caso De matriz De masa Diagonal Que son las matrices De masa Que vemos En el curso ¿Sí? Esta cosa De acá Se simplifica A esto Cuando la matriz De masa Diagonal Bueno Eso es para pasar Acá Al problema Desacoplado Ahora El problema Desacoplado Hay que saber Que son Un montón De osciladores Simples Un montón No vamos a tener Problemas de más De dos osciladores Simples ¿Bien? Varios osciladores Simples Entonces Ahora ¿Qué hay que hacer? Y bueno Hay que solucionar Los osciladores Simples Es decir Hay que encontrar Los Q de T Cada Q de T Es la solución De un oscilador Simple Y la solución De estos osciladores Simples Dependen Exclusivamente Del tipo De carga Acá te da la flechita Y dice Bueno ¿Qué tipo De carga Tiene? Y puede ser Periodica A ver Puede ser Vibración libre En cuyo caso La carga vale cero Puede ser Periodica Que ahí tiene Una respuesta Periodica Armónica Digamos Generalmente Cuando les pedimos Respuesta periódica Les pedimos Perdón Les pedimos En particular Armónica Es decir Que tiene Una sola Componente Seno Y Este Lo pedimos En Estado estacionario No Dependiendo De las condiciones Iniciales Generalmente O Bueno Puede ser Que Les pidamos Con una carga Impulsiva ¿Si? Entonces Acá tienen que saber Usar las tablas Mientras que Acá tienen que saber Calcular La respuesta A carga Armónica Esto De la flechita Rosa Que sume Que no No se preocupen Porque esto Tiene que ver Con Perdón Esto tiene que ver Con desplazamientos Este Desplazamientos Relativos Desplazamientos De apoyo O sea Las cargas Pueden venir Pueden ser nulas Pueden ser fuerzas Aplicadas Estas son las dos cosas Que vamos a ver En el parcial O pueden venir De desplazamientos De apoyo Que en este parcial No van a entrar Porque no tuvimos Tiempo de arco Así que no No lo vamos a ver Y finalmente Una vez que tengo Todos los Q Que son varios Uno por cada modo Tengo que reconstruir La solución Para poder encontrar algo Puede ser que me estén pidiendo Que yo encuentre Esto en función del tiempo O puede ser que me estén pidiendo Un diagrama de esfuerzo En función del tiempo O una tensión En función del tiempo O el máximo Que puede tomar Y yo tengo que poder Combinar Linealmente Estos Q Para obtener eso ¿Qué significa Combinarlo linealmente? Y yo sé que Phi por Q Phi la matriz modal Por Q Es Este Me da los U Y entonces Si conozco Cómo calcular Esfuerzos Y tensiones A partir de los U Y sé cómo calcular Los U A partir de los Q Ya está Ya puedo resolver ¿Qué va a pasar? Nosotros le vamos a dar Por ejemplo Un problema Sí, adelante Una consulta Que no sé Si escuché bien ¿En la parte De desplazamiento De apoyos ¿No va al parcial? No, no va Porque no lo hemos dado Ah, bien Bien, bien Gracias De nada Este Bueno En definitiva Este Nosotros le vamos a dar Un problema Que arranca por acá Y por ejemplo Le vamos a pedir Que lleguen hasta acá O hasta acá Y puede ser también Que les demos Otro problema Que esté por acá Y les pedimos Que lleguen hasta acá O hasta acá En definitiva Ustedes tienen que entender Qué datos le hacen falta Para calcular qué cosa En función de las fórmulas Que tienen ¿Sí? Bueno, ese es el repaso breve ¿Qué estaría bueno que hagan Cuando se pongan a estudiar? Agarren los problemas Los problemas que ya les pasé Y reconozcan En qué parte De dónde parten Y a dónde tienen que llegar En este En este Diagrama Digamos Eso es Les va a hacer pensar En cómo es todo el proceso Y qué fórmulas tienen que usar Y qué cosas tienen que usar Parece que les puede ser muy útil Eso Quiero salir de pantalla completa Acá Bueno Eso con respecto al repaso Que quería hacer Que yo dije que iba a ser breve Y no fue tan breve De esta cosa Ahora Voy a dejar de presentar esto Bueno ¿Quieren que veamos Algunos de los ejercicios De esos tres que yo subí? ¿Quieren que veamos Algunos en particular? ¿Quieren que agarre Cualquiera? Y empecemos ¿Qué prefieren que hagamos? Esta es una clase para ustedes Prácticamente La clase de consulta A mí me gustaría Que agarres Ese de La columna Con las dos masas Bueno Lo voy a presentar A ver si lo tengo abierto Sí, tal Bueno Veamos entonces ¿Qué dice el problema? El problema dinámico presenta Dos grados de libertad Dinámicos Y se conocen los estados unitarios Están acá los estados unitarios Fíjense que estos estados unitarios Tienen solamente los desplazamientos No tienen Los diagramas de esfuerzo Por ejemplo Que podrían estar O las reacciones Que también podrían estar ¿Está bien? Entonces Bueno Nos dicen que unidades está todo Para que podamos trabajar Correctamente Y nos piden Determinar modo y frecuencia Mediante ecuación característica Bueno Entonces le pregunté ¿Qué nos hace falta Para poder determinar Modos y frecuencias? Excelente ¿Cómo hacen para armar La matriz de masa? Bueno Una pago Están las masas ahí ¿Y la matriz de rigidez? Con las estados unitarios Bueno Excelente ¿Cómo es La columna 1 De la matriz de rigidez? Menos Es negativo Menos Muy bien Excelente Muy bien No No ¿Están de acuerdo? Al revés Al revés El K12 es 51,23 Yo lo voy a decir como es A ver si, porque hablaron todo lo de Para que sea uno el que lo dice Y me dicen si están de acuerdo o no El K12 Que es el primer elemento de la segunda columna Va a ser Menos 128,57 Y el K22 Va a ser 51,43 ¿Están de acuerdo? Sí, sí Bueno Es interesante que cuando hacen estas cosas ¿Qué pasa? Yo no sé quién fue el que lo dijo mal Lo interesante es que Ponele que vos no te das cuenta Y la armas mal a la matriz de RGS Cuando la escribís Tienes que mirar si te da simétrica Como vos lo dijiste No te hubiese quedado simétrica ¿Sí? Entonces ahí ya te estás dando cuenta Que metiste la pasta, lo corregís Y seguís trabajando bien ¿Sí? Ok Bueno, genial Entonces tenemos la matriz de rigidez Y la matriz de masa Entonces, ¿qué hacemos a partir de eso? ¿Cómo hacemos para calcular Modo y frecuencia? Claro O sea, la ecuación característica sería así Polinomio característico ¿Y de ahí qué sale? Los valores Los valores Los valores característicos Bien Los valores propios son las raíces ¿Y eso qué le hacen a eso? La frecuencia La frecuencia Hay que normalizar también Atención Atención Lo primero que hacemos es calcular las frecuencias Con la raíz cuadrada ¿Está bien? Si no le hacen a la raíz cuadrada de lambda Vamos a trasmar Eso es lo primero Puede ser que lo sepan y se lo comieron Pero yo quiero que quede Asentado en la clase Por eso lo digo Y Y bueno Y lo que sigue Sí es Plantear El sistema de ecuaciones Tomar una de las ecuaciones Poner uno de los vectores Uno de los elementos del modo Fijarlo Porque recuerden que ese sistema de ecuaciones Es indeterminado Entonces hay que poner un elemento Arbitrariamente Podemos poner uno Cualquiera de los dos elementos Estos modos ¿Cuántos van a tener? ¿Cuántos elementos van a tener? Dos elementos ¿Sí? Porque hay A ver Hay dos grados de libertad dinámico Eso significa que la matriz de más Y la matriz de rigidez Son de dos por dos Significa que va a haber dos modos Cada uno con su propia frecuencia natural Es decir Va a haber dos frecuencias naturales Y esos dos modos Van a tener dos elementos cada uno ¿Sí? Toda esa información Sale De ver que son Dos grados de libertad dinámico Entonces una vez que tenemos Las frecuencias Calculamos los modos ¿Todos creen que saben Cómo calcular los modos sin problema? Por mí sí Bueno Lo que hay que hacer Eso está hecho acá Lo que hace acá Es dice Si quiero encontrar el primer modo Pongo lambda uno acá En esta matriz Hago las cuentas Hasta que tenga números No me hace falta poner en todos lados Porque Como hay dos modos Como los modos tienen dos componentes Solamente me hace falta Y yo voy a fijar una Solamente me hace falta Fijar una de ellas Que me queda como incómodo Entonces Con una ecuación me alcanza Una ecuación con un incógnito Puedo usar la ecuación de arriba Por ejemplo O la de abajo Cualquiera de los dos Son independientes Una vez que yo fijé esto Entonces Puedo usar la de arriba Calcular este producto solamente Y esta resta No me hace falta Calcular esta cosa de acá abajo Y con esta ecuación Que va a ser Este número por uno Más esto Por este incógnito Y vale a cero Saco el valor de este incógnito Y me queda el modo Ahí me queda el modo Como viene Y lo que decían ustedes Después hay que normalizar Bueno Y ahí calculo el otro modo Ok Entonces tenemos Modos y frecuencias Que es el punto A Listo Ya lo saben hacer Ahora Graficar los modos A ver ¿Cómo quedan los modos? Vamos a ver Ahí está el modo 1 0, 32, 79, 1 ¿Cómo se deforma la viga En ese caso? A ver Dibújenlo En sus hojas Y después Lo vemos Cómo queda la solución Y vemos si les da lo mismo O no Ya lo tienen Sí Bueno Y el 2 El nodo 2 Está acá Lo tienen dibujado también ¿Sí? Sí Bueno Vamos entonces Ahí está El modo 1 Que claro Es la flexión Más simple Digamos Y el modo 2 Fíjense que tiene Una sola curvatura Toda la viga Lo cual es lógico Esto es otra cosa Que ustedes pueden corroborar Una vez que dibujan el modo El modo 1 Les tiene que dar Con una Deformación más suave Que el modo 2 Fíjense que acá Hay una sola curvatura No una sola curvatura Sino un solo signo Para la curvatura En toda la viga Y acá Ya La forma Del modo Es bastante Es un poco más complejo Obviamente Requiere mucha más energía Para deformar la viga De esta manera Que de la otra Este modo No sé si está bien dibujado El modo 2 Esto no está bien dibujado ¿Por qué no está bien dibujado El modo 2? Porque abajo Es un empotramiento Exacto Exacto Acá abajo Es un empotramiento Y por lo tanto No puede girar Acá abajo La viga Tiene que estar Este Tiene que salir Tangente O normal El empotramiento Tangente A la normal Esa es la forma De cuadrar Bueno ¿Alguno con alguna duda De esto? Sí, profe Algo que no entendí De cuando leí Las notas De cómo graficar Los modos O sea ¿Por qué Se ponen dos Digamos? O sea Dos modos De signos opuestos Serían Bueno Para empezar El modo No tiene magnitud Y eso De que no tenga magnitud No solamente Influye En el tamaño De la deformación Sino en el signo Vos al modo Lo podés multiplicar Por menos uno Y sigue siendo el modo Eso por un lado Desde el punto de vista Matemático Desde el punto de vista Más físico Vos pensás Que cuando la viga vibra Por ejemplo Esta Pensás Que es más fácil Cuando esto vibra No es que La masa se mueve Desde el centro Hasta acá Y vuelve hasta el centro Y va hasta acá Y al centro Y hasta acá Cuando esto vibra La masa se mueve así Y llega A un límite Para este lado Y a un límite Para este lado Y vibra ahí Entonces Esto sería como La envolvente De todas las posiciones Que puede ocupar la viga Es una forma De decir Mire Yo me doy cuenta Que el modo Se puede deformar Por un lado Y para el otro A la vez No, o sea Mientras Cuando vibra En un momento Va a estar en un lado En otro momento Va a estar en el otro Pero De hecho Fíjate que está Para un lado Está hecho con una línea Continua Y para el otro lado Está hecho con una línea De trazos Tal vez no se note tanto Acá Pero Acá también se nota Un poquito más Es por eso Nada más ¿Está bien? Estamos preocupados Bueno ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Bueno No por ahora Vamos Seguimos Refica los dos Món Trazas de diagramas unitarios Momento, flecto y corto Bueno Esto es un sistema Isostático Con dos A ver Cuando dice Trazas de diagramas unitarios Se refiere a Trazas de diagramas De esfuerzo De los estados unitarios Un poco un abuso De lenguajes Fíjense que Acá Estos son problemas Hiperestáticos ¿No es cierto? ¿De qué orden? Este es un problema Hiperestático ¿De qué orden? Uno Miremos este problema Acá Que es el problema original ¿Qué es? De orden dos Esto es Isostático ¿No es cierto? Así como está Sí Bueno Ahora Para encontrar la matriz de rigidez O los estados unitarios O los estados unitarios Que en este caso es lo mismo Lo que yo tengo que hacer Es imponer desplazamientos En los grados de libertad Lo que pasa es que acá ya está resuelto Inclusive esto podría incluir Las reacciones de apoyo O sea ¿Qué les quiero decir? Tienen suficiente dato Para trazar los diagramas A pesar de que es un problema Hiperestático Porque el problema Hiperestático Ya está resuelto Ya tenemos las reacciones estas No tenemos todas las reacciones Pero nos quedan solamente tres Para averiguar Que son las que nos permite Calcular la estática ¿Sí? Las otras dos reacciones Que interesan para calcular La matriz de rigidez Condensada Están puestas ya Explícitamente y calculadas Entonces Podemos trazar los diagramas Bueno Trazar los diagramas Es un problema De estructuras isostáticas Tienen que encontrar las reacciones Eso es lo ideal Y después trazar los diagramas Aunque podrían trazar los diagramas Sin que cuáles reacciones Se la tienen clara En definitiva Es trazar los diagramas Unitarios Los diagramas De esfuerzo De los estados Unitarios Y finalmente Acá pide Trazar El diagrama De esfuerzo Del estado Modal 1 ¿Cómo harían eso? Multiplicar cada una De las componentes Por ¿Qué componentes? Unitarios Del estado Modal 1 ¿Qué componentes? O sea Puedes decir que Lo que hay que hacer Es agarrar el modo 1 Agarrar el primer elemento Del modo 1 Multiplicarlo por los diagramas Por el Momento De este Y a eso sumarle Los diagramas Lo hizo Y no saben Cómo hacerlo Yo hasta ahí No llegué todavía Me había quedado Con el error Que metí arriba Bueno Yo tampoco Mauro No sé cómo es Bueno Fíjense Este es el estado Unitario 1 Los diagramas De esfuerzo Del estado Unitario 1 Lo que tiene acá Acá es El movimiento Factor Y el diagrama Y corte Asociado A este estado De deformación Si yo deformo Así la estructura Me parecen Estas reacciones Y los diagrama Momento Y corte Que me parecen Son estos Si yo lo deformo Con el estado Unitario 2 Que es Fíjense que esto es 1 0 Y acá es 0 1 Si lo deformo Con este estado De deformación Los diagramas Que aparecen Son estos Que son distintos Estos son unos Y estos son otros Ahora Yo podría Deformar A la vía Con Este diagrama Con esta forma No nos olvidemos De este Que es Que tiene el signo Cambiado ¿Sí? Pensemos en este Que es el modo 1 Como lo obtuvimos El modo 1 Fíjense que tiene Dos valores positivos Y los valores positivos Son En este problema Acá dice Que los valores Positivos De desplazamiento Son hacia la derecha ¿Sí? Entonces Si esto tiene Desplazamiento positivo El modo 1 Positivo es este Entonces Yo podría Deformar la vía De esta forma Y ahora yo digo Bueno Yo quiero obtener Los diagramas De la vía Cuando está Deformada Así ¿Cómo hago? Bueno Multiplico Por este número A este A estos diagramas Que son Los diagramas Que ocurren Cuando Esta cosa Se deforma 1 Y este vale 0 Por eso pongo 1 En el de referencia Porque después Porque después Multiplico Por el desplazamiento Que sea Y me lo escala Es un problema Lineal Lo único que estoy Haciendo es escalar Cosas Entonces En el estado Unitario 1 Tengo un 0 Acá Y un 1 Acá En este problema Tengo 032 En este lugar Entonces Yo le pongo 032 Por esto Más 1 Por esto Y lo sumo Y el diagrama De movimiento Factor Que obtengo Es el diagrama De movimiento Factor De esta cosa ¿Se entiende eso? ¿Más o menos? Sí, ahí sí Si no No importa Está bien Lo vuelvo a aplicar De otra forma Bueno Eso es lo que hay que hacer Y lo que se obtiene Es esto Hay que tener cuidado Con los signos ¿Sí? Porque por ejemplo Si les pidiéramos En el estado modal 2 Fíjense que En el estado modal 2 Hay un elemento Que está a cambio de signo Entonces A esta cosa Hay que multiplicarlo Con el menos Del estado unitario 2 ¿Sí? O sea hay que multiplicarlo Por menos Simplemente hay que hacer La multiplicación Pero no hay que olvidarse El signo ¿Sí? Ese signo Ya está en el modo Ahí lo vemos Al modo Acá está el modo Al menos Bueno Bueno Y no sé si pide algo más A estejar Eso sí Una cosa fina Bueno Esto es lo grueso ¿No? Y después dice Bueno Esto es lo grueso Hasta acá ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Hacemos el E? Sí, sí Bueno Vamos con el E El E dice Tenemos condiciones iniciales Las condiciones iniciales Son estas U0 U.0 Esto es un desplazamiento inicial Y estas son las velocidades Que tiene en el instante T igual a cero Que es cuando empezamos a medir Digamos Si tuviéramos un ensayo El momento en que empezamos a medir ¿Sí? Se conocen esos vectores Que contienen desplazamiento Y desplazamiento Y desplazamiento Y desplazamiento Y desplazamiento Y desplazamiento Y desplazamiento Escriba Pero no resuelva Las ecuaciones De los dos osciladores simples En coordenadas generalizadas ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas? ¿Qué letra usamos Para definirlas? Para llamarlas Q minúscula La Q minúscula O sea, lo que nos está pidiendo es Los osciladores simples En Q minúscula Con las condiciones iniciales Suponga un coeficiente de seguridad Tanto para los distintos modos O sea, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo Básicamente Las ecuaciones diagonalizadas ¿Sí? Me está pidiendo Diagonalizar el sistema Porque Recuerden que Bueno, la matriz de rigidez Que aparece Esta Tiene elementos fuera de la diagonal Y lo que queremos hacer es Que el sistema De la ecuación de movimiento Quede diagonalizado O sea, que esto quede diagonal Entonces lo que me está pidiendo es Que calcule K barra M barra Y después También calcule Las condiciones iniciales Proyectadas En las coordenadas modales Y escriba Cada oscilador El problema de valores iniciales De cada oscilador simple Es decir La ecuación De un grado de libertad La ecuación diferencial De un grado de libertad Con sus condiciones iniciales Propias Eso Lo vamos a ver más fácil Con los conceptos Bueno Fíjense que lo que hace Dice Bueno, diagonalicemos Entonces Calcule la masa modal Que es con el formulita Que vimos hace un ratito Calcule La rigidez modal Con el formulita Que vimos hace un ratito La escalar Digamos La versión escalar Calcule El amortiguamiento Porque dice Nos dan esto Nos dan este valor Y este lo conocemos Y este lo conocemos Entonces podemos hacer Este producto Para tener el amortiguamiento Propiamente dicho ¿Sí? Este es el C Que nosotros decimos Que nunca armamos Pero bueno Ahora sí lo estamos armando Pero lo estamos armando Para la versión modal No lo estamos armando Para la versión En coordenadas geométricas Y después nos dice Bueno Para el oscilador 1 Encuentre El desplazamiento inicial Con la fórmula De proyección Que vimos hace un ratito En la presentación De preci Y la velocidad inicial Fíjense que acá Lo que aparece es El desplazamiento De todas las masas En el instante inicial Y acá se usa No lo dice Pero está en modo 1 En realidad acá Acá va en modo 1 Y acá También va en modo 1 Pero acá lo que va En lugar de los desplazamientos El vector de velocidades Las otras son cosas conocidas Y lo que uno obtiene Son estos numéritos Que son El desplazamiento modal Inicial Y la velocidad modal O sea la velocidad Del modo Que en coordenadas modales Algo abstracto Digamos Y bueno Para el modo 2 Hace las mismas cuentas ¿Sí? Exactamente Las mismas cuentas Y finalmente Acá Escribe El problema De valores Iniciales Completos Donde tiene La ecuación Diferencial Por un lado Fíjense que no hay carga Porque el problema Original no tiene carga Esto es todo Esto es todo De vibración Libre Esta es la ecuación Diferencial Completa Que tiene La masa Por la aceleración El amortiguamiento Por la velocidad Y la rigidez Por el desplazamiento Igual Igual a 0 El desplazamiento Inicial Y la velocidad Inicial Esto es para el modo 1 Y esto es para el modo 2 Eso es lo que pide Si esto Si estas dos ecuaciones Diferenciales Uno las escribiera Matricialmente Quedaría El sistema Matricial Desacoplado ¿Sí? Estas son las ecuaciones Diferenciales Del sistema Matricial Desacoplado Lo que se ha pedido Acá extra Es encontrar Las condiciones Iniciales Que es simplemente Usar esto Para proyectar Y anotarla Junto con la Ecuación diferencial Que le corresponde ¿Eso está claro? ¿Quieren que repasemos algo? Que veamos esto mismo En la presentación Que lo digamos Nuevo Profe Yo haría un comentario Nada más Si hubiera habido Cargas Iniciales Eso lo igualamos A la carga Que tenemos O también nos darían Una condición inicial Para la carga No sé La carga es la carga No hay condición inicial La carga la conocen No claro Pero si fuera una carga Que varía con el tiempo O algo de eso Es una función del tiempo Claro Si vos tuvieras carga En estos grados de libertad Tendría que aparecer acá ¿Sí? Dibujada Y Simplemente Haces El modo transpuesto Por el vector de cargas Te va a dar La componente De carga modal ¿Recordás de esa fórmula? Ah, sí, profe En verdad Pará Vamos a uno Que voy a buscar A ver si tengo La A ver si prezi, bueno, este es el original, bueno, esto es lo que acabamos de obtener, esta cosa son, o sea, los dos elementos que aparecen en esta matriz son esta masa y esta masa. Esta matriz C barra, esta es la que no armamos, pero esta sí la podemos armar de vez en cuando, son los dos elementos de esa matriz, C1 y C2, que tendrían que tener sombrerito, porque es de la versión diagonalizada, entonces convendría ponerle sombrerito para que no haya confusión. Y esta K es diagonal, y los elementos de esa K diagonal son este K y este K. Y lo que va acá son los elementos de este P, o Q mayúscula también lo usamos. Y ese Q mayúscula se calcula, este es todo el vector Q mayúscula, de la matriz modal transpuesta por el vector P, y si queremos un elemento, por ejemplo, para el modo 1, usamos el modo 1 transpuesto por el vector P, y si queremos la carga 2, o sea, podemos caer en el que va acá, podemos caer en el que va acá, este es el 2, usamos el modo 2 transpuesto por el vector recarga. ¿Qué es el vector recarga? Igual, imaginemos que, por ejemplo, en esta masa de arriba, hay un vectorcito también como este azul, mirando para allá, para el mismo lado, para la derecha, y que se llama P. P, asterisco llamémosle, porque es el P de 1 de los grados de libertad, es el P escala, y que tiene una función del tiempo, que puede ser seno, coseno, duhamel, lo que sea, tiene una función del tiempo. El vector recarga para todo el problema es, como acá no hay ninguna carga, el primer elemento del vector recarga va a ser cero, y el segundo elemento del vector recarga va a ser la carga que hay puesta acá. Eso es el vector recarga P en coordenadas geométricas, ¿sí? Es decir, este P de acá, que vendría a ser este P de acá. A partir de este y de los modos obtenemos este, que acá yo le llame P barra, pero que acá le llame C, mayúscula, bueno, es la misma cosa. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Algo más de este ejercicio o quieren que pasemos a otro? Yo creo que pasaríamos a otro, profe, por mi parte. Sí, este ya lo entendí. Bueno, pasemos a otro. ¿Puede ser este? ¿O puede ser...? Sí, ese, ese, profe. El de la estructura en él. ¿Este? Sí, ese. Sí, ese. Sí, ese. Este, ah, este de, este todo bueno. Este, fíjense que acá dice, dada la salida de Porti, se pide, identifica la matriz de rigidez condensada. Y grafica los diagramas de esfuerzo asociado acá de Estados Unidos. Bueno, a ver, para empezar, lo primero que ustedes tienen que hacer es mirar cuánto grado de libertad dinámico hay, ¿sí? En este caso hay dos. Tenemos el grado, el udo, el horizontal y el vertical acá. Y vemos que en general es un sistema isostático, ¿sí? Lo cual puede llegar a tener que ver en el resto de la solución o no. Está bueno darse cuenta, ¿sí? Es parte de analizar el problema. Bueno, entonces, fíjense que acá, a diferencia del anterior, en el anterior nos daba, ¿qué? Los estados unitarios. Ahora, también nos da los estados unitarios, pero en salida de Porti. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y tienen que poder leer el archivo de Porti. Y encontrar los resultados. Acá dice Estado 1, ese es el título. Y, este, ¿qué nos va a interesar de acá? ¿La reacción? Claro, la reacción es, ahora, lo primero que haría yo sería ver si los estados de desplazamiento y impuestos son correctos. ¿Sí? Entonces, veamos qué estados hay que imponer. El estado unitario 1 es cuando el grado de libertad dinámico 1 vale 1 y el 2 vale 0. Eso es, que esto valga 1 y esto valga 0. Esto está medio feo porque no están enumerados los nudos. Entonces, uno tiene que empezar a adivinar un poco en Porti. No está la malla, digamos, que se usó. Entonces, sí que diría. Pero, yo diría que si este se llama U1, este es el nudo 1, nudo 2, nudo 3 y nudo 4. Entonces, tendríamos que tener, en el nudo 1, en la dirección de Y, un 1. Y en el nudo 4, en la dirección de X, un 0. En el nudo 1, en la dirección Y, un 1. Y en el nudo 4, en la dirección X, un 0. Bomba, en el estado unitario 1. ¿Cuáles son las reacciones que nos interesan? La fuerza vertical en el 1 y la fuerza horizontal en el 4. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la columna, la primer columna de la materia de rigidez? Sería 190 con 38 y 47 con 54. ¿Todo de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Bueno. Genial. Y, la segunda columna de la materia de rigidez. ¿Cuánto vale? 47, 54 y 190 con 15. Bueno. Y fíjese que, de nuevo, acá tenemos el 0 donde tiene que estar y el 1 donde tiene que estar. Ahora, bueno, ahí está la maestra de rigidez. Y quedó simétrica. Y fíjese que es prácticamente la misma rigidez en las dos direcciones, lo cual no tiene nada de raro porque... Esto es L, esto es L, o sea, es esperable que la rigidez para mover este grado de libertad sea parecida a la rigidez para mover este grado de libertad. Las masas van a ser rítimas, entonces nos va a dar otra frecuencia, etcétera, pero... Bueno. Y dice, grafique los diagramas de esfuerzo asociado a cada estado. O sea, encuentre, por ejemplo, los diagramas de movimiento flector. Por supuesto, se lo pueden hacer porque tienen los movimientos flectores en todas las barras, ¿sí? En todas las barras. Están acá. Así que, directamente, no se falta ni que las cálculen, las pueden sacar de acá. Bien. Punto B. Cálcula el movimiento flector en A asociado al estado de modo de 1. Entonces, ¿qué harían acá? ¿Qué necesitan para poder calcular eso? ¿Qué necesitan para poder calcular eso? ¿Qué necesitan para poder calcular eso? Los valores, los valores característicos. Fíjense los datos que tienen. O sea, a partir de la matriz de rigidez y la masa, planteamos la ecuación y obtenemos los... Bueno, reprobado. Reprobado porque... Está bien, está bueno que veamos estas cosas. Reprobado porque no te va a dar el tiempo para resolver el problema. ¿Por qué? Porque no te hace falta hacer eso. Vos acá tenés el modo 1. Ya te lo dio. Y te pido cálculas el estado de modo 1. Bueno, ¿y cómo se obtiene el estado de modo 1? Y combine linealmente los estados unitarios con los elementos del modo 1. Ya está. En el modo 1, multiplica esto por el estado unitario 1, y le sumás el estado unitario 2, multiplico por 1, y ya tenés el estado de modo 1. ¿Está bien? Claro, claro, ya está, sí, sí. Bien. Excelente. Entonces, esas son las cosas que por ahí hay que tener más claras. Para no trabajar el vicio y para llegar con los tiempos. C. Calcule el valor máximo de la coordenada modal 1. Se considera que la estructura no tiene multivogamiento. Calcule el valor máximo de la coordenada modal 1. Es decir, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué variable es esa? ¿Cuál es la coordenada modal 1? ¿Cómo se llama la coordenada modal 1? ¿El Q, profesor? Claro, el Q1. El Q1, minúscula, es la coordenada modal 1. Lo que nos pide es que encontremos la coordenada modal 1. O sea, nos pide esto. Y acá. Ahora, para poder encontrar esto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos esto. Acá están los Q. Incógnito. Por supuesto, acá hay muchos Q. ¿Cuántos? Y la cantidad de modos que haya. Nosotros tenemos que mirar uno solo, tenemos que mirar la ecuación de arriba. O sea, nos está pidiendo el Q1. Para el Q1 lo que necesitamos es la ecuación haber dicho de otra forma. Necesitamos necesitamos esto. Necesitamos M1, C1, K1, y lo que vaya acá si tiene carga el sistema. Con esta ecuación diferencial nosotros no vamos a resolver la ecuación diferencial a partir de la ecuación diferencial. O sea, nosotros vamos a usar estas constantes que aparecen en la ecuación diferencial con soluciones que están prácticamente tabuladas. ¿Está bien? Pero necesitamos, cuando en este enunciado me dice calcule el valor máximo de la coordenada modal 1, me está diciendo calcule el máximo valor que puede tomar Q1. ¿Vale? Y Q1, ¿cómo lo calcule? Y necesito estos datos para poder calcular Q1. Y la carga que, esto es del problema anterior y el problema anterior no tenía carga, este problema sí tiene carga, tiene carga impulsiva. ¿Se entiende eso? Sí, hay que resolver el problema, digamos. Bueno, a ver, a ver, ¿qué significa resolver el problema para 1, 8? O sea, la ecuación de movimiento es lo que sale aquí. ¿Tenés estos datos? Sí. ¿Cuánto vale 1? Y sería 0,15 por los, por el, sí, 0,15 por el mod 1, 1, más 0,25 por, al cuadrado, más 0,25 por 1. Por 1 al cuadrado. Bien, excelente, muy bien, o sea, no lo tenés como dato, lo tenés que calcular, ¿sí? O sea, lo que nos está pidiendo es que calculemos estos elementos, que calculemos este, como vos acabas de decir, que calculemos este, pero acá dice, la estructura no tiene amortiguamiento, así que esto va a valer 0, y nos pide que calculemos este, ¿y este cómo lo calculamos? Con la frecuencia, con este dato creo. Con la masa, con, lo calculamos con esto, y con la frecuencia, exactamente. Bien, fíjense que, este, en este problema nos está pidiendo, hacer la caracterización dinámica, pero después nos da los modos y frecuencias, o sea, básicamente nos pide, a partir de acá, encuentre esto, con datos que ya nos da, esto me lo da, y me pide que haga esto, se saltea un paso, ¿sí? Y me pide que use estas fórmulas. Por eso yo les digo que por ahí tienen que tener claro, qué tienen que hacer en cada paso. Acá lo que hay que usar son estas fórmulas para encontrar, esta M, como dijiste Nacho, esta K, como dijiste, y también hay que encontrar esto, ¿sí? Nosotros vamos a tener que armar el vector de cargas P, para poder pre-multiplicarlo, por el vector phi1 transpuesto, y obtener esta cosa que es la carga escalar, para el problema del modo 1, solamente. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí todo el mundo nos sigue lo que hemos estado charlando? ¿Hay alguna duda? No, pero fue eso, entendió. Bueno. Profe, yo no era el que estaba hablando, ¿eh? Era Javier, Nahuel, no me sé el apellido. Bueno, claro, pensé que era tu voz, Nacho. Javier, disculpame que te confundí. Está bien. Yo estoy mirando el PDF y no veo el, no veo el MIT. Bueno. Ok. ¿Cómo sería el vector de cargas? Para este problema. ¿Cómo sería el vector de cargas? ¿Cómo lo harían? Por las tablas. ¿El vector de cargas? ¿El vector de cargas? Multiplicar, digamos, el estado más al 1, por la carga. Lo que yo les estoy preguntando es, este P, que está acá, ¿cómo lo calcularían? Es un vector. ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo lo escribirían? La primera parte, el primer elemento sería cero, y la segunda, el valor de PDT que tiene ahí, ¿o no? O sea, esto. Claro, eso. Bien, excelente. Sería un vector que tiene dos elementos, el elemento de arriba vale cero, porque en el grado de libertad dinámico 1 no hay ninguna carga, y en el segundo elemento, en el grado de libertad dinámico 2, está la carga, que sería esto, que lo ponemos de esta forma, ¿sí? Lo escribimos así, como que ponemos ese grafiquito, y está bien con eso. Bueno, y tenemos que calcular, vamos a ver cómo está resuelto esto. Bueno, acá están los diagramas, estado modal 1. Bueno, acá está, fi 1, 1 por el estado unitario, más fi 2, 1, esto es lo que ya hablamos, saca la cuenta, la ecuación diferencial de la primera ecuación modal es esa, sin amortiguamiento, m1 es lo que dijimos, k1 es lo que dijimos, y acá está p, donde dice, mire, bueno, en este caso particular, fíjense que lo que queda es directamente p de t, porque hay cero, el vector de cargas, que es este, tiene un cero arriba, y la carga abajo, y el modo que estamos considerando, tiene en la segunda componente un 1, y en la primera no importa lo que tenga, porque esta primera va a ir multiplicada por cero, y este 1 va a ir multiplicado por p, entonces lo que queda acá es p. Pero lo que podría pasar, supónganse que el modo 1 no tiene un 1 ahí, porque el caso más general es que, a ver, lo voy a hacer en la, vamos a hacerlo en el pizarro, a ver, como para darle un poquito más de generalidad a esta explicación. Imagínense, como últimos, p es cero, y p de t. y FI 1 es 1, 0,4. Profe, disculpe, pero yo todavía estoy viendo la presentación. Ah, bueno, yo no dejé de presentar, ¿no pueden pillar? Sí, si no fija la, claro. Ah, está, disculpe. Ahí un poquito más cerca, para que la grabación se vea. Bueno, supongamos que, bueno, este es el director de carga que tenemos en el problema que estamos analizando, y supongamos que el modo 1 es este, ¿sí? Es distinto, pero es para darle un poquito más de generalidad. Entonces, digamos que Q1, que vendría a ser la carga modal 1, de t, ¿no es cierto? Esto es un problema. Y es un escalar, es igual a FI 1 transpuesto por p. Es decir que es 1 por 0,4 por 0 p de t. O sea que es igual a 1 por 0, 0, más 0,4 p de t. Bueno, ¿pero qué pasa? Este es Q1 de t. El tema es que p de t es esta cosa fea. No sé cuánto va el tiempo que le da este, no me importa, por ahora. Entonces la pregunta es ¿cómo es Q1 de t? Y bueno, 0,4 por esto. 0,4 por 200 sería 80 si no me equivoco. Ahí está. Fíjense que lo único que yo escale es la magnitud de la carga, pero no el tiempo. El tiempo es el mismo, el tiempo no cambia. Cuando yo multiplico a una función de estas por una constante adelante, la que sea, lo que cambia es solamente esto. Y no el tiempo característico de la carga, ¿sí? Solamente la magnitud de la carga. ¿Quedó claro eso? ¿Hola? ¿Tienen dudas? Sí, sí. Bueno, listo. Eso era lo que les quería explicar. Pero en definitiva es la manera de encontrar Q, Q mayúsculo. Entonces, bueno, bueno, en este caso queda P sin ningún aditamento, sin multiplicarlo por nada. Y bueno, y lo otro que queda, o sea, ¿qué tienen acá ahora? Acá ya tienen un oscilador simple con una carga impulsiva. La solución de este oscilador simple es cómo varía Q1 en el tiempo. El enunciado que les pide el máximo de Q1. Entonces, lo que tienen que usar son las tablas. Voy a abrir la tabla. denme un segundo que lo busque. Creo que está acá, sí. Ah, ya sé que... Por supuesto, uno podría usar esta y renegar. O sea, con esta obtenemos la respuesta en función del tiempo. acá dice P, pero hay que usar Q1, obviamente. Y, obviamente, los elementos que aparecen acá, este omega es el omega del oscilador simple. Y la masa por la que hay que premultiplicar a esto también es la masa del oscilador simple, es la masa con la casita arriba, ¿no? Pero, como nos pide el máximo solamente, vamos a usar estas tablas que están acá. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos este tema mayúscula que es el periodo de la estructura, periodo natural de la estructura, calculamos este cociente, entramos a la tabla, buscamos el valor de... Bueno, entramos a la tabla, no sé por dónde andará eso, a ver, vamos a ver, ¿qué dice? Ya me perdí... Acá. Dice T1, el periodo natural de la estructura es 0,2 para entrar al abaco calculamos este cociente que da 0,8 entonces venimos acá 0,8 es esto y nos da esto 1,3 pongamos 1,35 a ver si le da lo mismo 1,373 un ojo terrible bueno ah no, perdón 1,32 bueno 1,32 1,32 y este luego utilice ese gama como ya hemos hablado hay que poner el valor de referencia de la carga dividido la rigidez multiplicado por el factor de amplificación dinámico que por eso se llama así en este caso le queda 200 porque porque acá queda el P directamente divide por la rigidez del oscilador simple que calculo antes que es este K1 multiplica por el factor de amplificación dinámico y dice 1,33 esto es el máximo valor que puede tomar la coordenada modal 1 y es lo que nos estaba preguntando en el punto C ¿quedó claro eso? ¿o hay dudas? ¿quieren que lo revisemos? bueno vamos a hacer lo que quedó claro que me dice una profe sí o sea para calcular el momento flector máximo ¿habría que agregar también la deflexión estática? no o sea sí habría que hacerlo pero no lo hacemos habitualmente en estos problemas dinámicos o sea en estos problemas dinámicos implícitamente no está muy bien eso pero implícitamente estamos suponiendo que las las tensiones los esfuerzos y los efectos de los desplazamientos debido a la carga aplicada estáticamente son despreciables con respecto al problema dinámico o sea no estamos ocupando del problema dinámico en general en la parte práctica de lo que hacemos en los parciales en los parciales lo hacemos así a menos de que le pidamos lo contrario o sea esa parte estática se puede despreciar digamos todo depende del problema ah bien en los parciales eso va hablando de la práctica profesional en los parciales a menos de que le pidamos explícitamente lo contrario es decir a menos de que le pidamos explícitamente que lo consideren no lo consideren ¿está bien? ok profe y bueno acá dice el punto D calcular el movimiento flector máximo en el punto A considerando únicamente la contribución del primer modo bueno ¿cómo harían eso? sería el Q1 por el estado modal 1 digamos bien o sea dado los datos que tenemos acá lo más conveniente nosotros sabemos que Q1 que es una función del tiempo aunque no lo hayamos calculado como función del tiempo es una función del tiempo Q1 nos va a escalar Q1 nos va a escalar esto este es el movimiento flector en el punto A cuando FI1 cuando Q1 vale 1 o sea el movimiento flector en el punto A en el estado modal 1 es el movimiento flector en el punto A que aparece cuando la estructura se deforma como el modo 1 es decir cuando Q1 vale 1 y cuando Q2 vale 0 o sea que si yo tengo otro valor de Q1 tengo que escalar esto con Q1 si yo quiero hacer una aproximación en la que solo considero el modo 1 no me importa cuánto vale Q2 me alcanza con conocer lo que vale Q1 y multiplico este movimiento flector por Q1 y eso me devuelve lo que me está preguntando el consigo bueno y con eso terminar el ejercicio hasta ahí ¿está claro? ¿quieren que revisemos algo de todo esto o pasamos al otro ejercicio? no, este quedó claro bueno ¿pasamos a este? sí, perfecto bueno y ya vamos agarrando la clase este bueno acá nos dan la matriz de rigidez condensada directamente no hay que sacarla ni de los de estado unitario ni de la respuesta de pórtina ¿cómo es la matriz de masa? ¿de qué tamaño es? ¿y cómo es la matriz de masa de este problema? es dos por dos y diagonal tenemos una única más y más ahí bueno las dos masas más es lo mismo nada más que esto está en kilos y hay que hacer la transformación a toneladas porque esto está en newton y esto está en milímetros hay que transformar esto a toneladas ¿sí? o sea que la matriz de masa sería 0.25 y 0.25 la diagonal y 0.00 bueno cálcula el modo de frecuencia natural y por ecuación característica ya lo vimos ¿sí? eso está acá ahí está la matriz de masa esta es la forma de determinar el modo de frecuencias y finalmente se obtiene esto el modo 1 normalizado y el modo 2 normalizado como les digo está bueno ver si los modos tienen sentido ¿sí? seguramente va a pedir que grafiquemos los modos grafican los modos entonces uno grafica el modo 1 veamos para donde son los sentidos positivos hacia la derecha y hacia arriba entonces esto se va a mover uno hacia la derecha y casi uno hacia abajo y este se va a mover casi uno hacia la derecha y uno hacia arriba acá lo tenemos en línea continua el modo original normalizado que dice uno hacia la derecha y casi uno hacia abajo y tiene la otra versión y acá está el otro modo ¿está bien? eso grafica los modos y después dice aplique descomposición modal y ahí escriba las ecuaciones del sistema dinámico desacoplado es decir encuentre m barra k barra y ya esto no tiene condiciones iniciales está bastante fácil este problema o sea bastante corto lo que hay que hacer es utilizar las formulitas escalares perdón estas de acá primero calcula los mi después calcula los k y puede calcular las cargas también a ver tenía carga este problema tiene una carga puesta ahí que es una carga senoidal está en el modo en el grado de libertad dinámico 1 por lo tanto el vector de cargas en este caso tiene primero p p de t y después viene un 0 en el vector y bueno esto es lo que se obtiene esto se obtiene como phi 1 transpuesto por p y esto se obtiene como phi 2 transpuesto por p eso es lo que está acá y bueno nada más no sé si tienen duda esto es más de lo mismo que ya se hizo digamos yo hubiese empezado por acá pero como me piden arrancar por este hagamos una cosa miren este y díganme qué les parece y si tienen alguna duda me parece que este no lo vimos todavía ¿no? ¿no? a ver les hago una pregunta acá este es muy parecido al primero que vimos es muy parecido pero es muy parecido a este ¿sí? muy muy parecido acá nos aparecen dos componentes de fuerza y acá nos aparecen tres en los estados bonitarios ¿por qué nos da tres? ¿cuánto grado de libertad dinámica tiene este sistema? dos tiene dos y nos da tres componentes de fuerza ¿por qué? si en el otro tenía dos grado de libertad dinámica nos daba dos ¿por la reacción del empotramiento puede ser? ¿del vínculo en el extremo? para poder trazar los diagramas este problema original es hiperestático de grado uno porque este tiene es una viga empotrada libre con dos masas este es una viga empotrada apoyada este sistema de por sí es hiperestático y tiene cuatro reacciones además después le tengo que poner dos vínculos más para poder hacer los estados unitarios si él no me da tres reacciones yo después no puedo trazar los diagramas reflectores o de corte o normal porque no me alcanza la ecuación eléctática ¿está bien? pero hay que darse cuenta de eso o sea dos tres ¿por qué? ¿cuál es el número que tengo que usar? ¿cuál es la la primera columna de la matriz de rigidez acá? 503 como 89 y 27 menos 27 menos 27 menos 27 muy bien el menos también es importante bueno hay que graficar los dos modos trazar diagramas de momento flexor corte normal para esto que eso se hace con estática y luego hay que este calcular el estado de modo de modo de modo para eso de nuevo es lo mismo que antes o sea este ejercicio es prácticamente igual que este es idéntico con la diferencia de que los valores son otros pero es el mismo problema hay que encontrar modos de frecuencia por ecuación característica este para poder trazar esto y después diagonalizar el sistema y tienen los amortiguamientos modales también para para el amortiguamiento de los osciladores simples y las condiciones iniciales para proyectarlas y encontrar las condiciones iniciales de los osciladores simples bueno esto es más o menos lo que yo pensaba dar hoy y un poco que fuéramos planteando y ver cómo se resuelve sin hacer números yo ya subí las soluciones estas que estoy viendo y o sea que ya tienen hasta los números si los quieren resolver para ver si le da lo mismo no sé si quieren tienen alguna duda alguna ejercicio que no les salió algo de los trabajos prácticos si no podemos dar por terminar la clase yo voy a preguntar eso también el trabajo práctico no es por ejemplo que tenemos en el misma masa asociado tenemos un desplazamiento y un giro bueno yo no tengo la solución de eso este a ver bueno ese ese no la tengo a mano pero el giro está en radianes o sea imagínense que el problema es este los logros de libertad son S y S este es el U1 y este es el U2 y que FI1 traspuesto es 1 menos 0,03 en radianes que en grados cuántos serían esos grados no tengo idea por 180 5 grados ¿alguien hace cuenta? bueno pongamos que está bien 1,7 1,7 ¿no sería? un radian en la película va a ser el revés yo tengo 0,03 radianes siempre la venía con esto 180 grados S P radianes entonces esto es 180 ¿dónde está Pia acá? estoy usando la calculadora de la compu es 1,7 bueno 1,7 gracias chicos menos 1,7 grados bueno es súper chiquitito parece que iba a ser un poco más entonces agarra esta es la posición inicial dice se mueve uno para allá y además gira o sea que ese giro digamos esta sección está horizontal primero y cuando gire va a girar en sentido horario es decir negativo y en lugar de estar así va a estar así y bueno la viga tiene que va a ser menos porque es casi nada eso pero tiene que salir perpendicular acá y eso es esto vale 1 y esto vale 1,7 grados o 0,03 se entiende si profesor si eso es todo por supuesto lo pueden hacer para este otro lado algo más Mauro recapitulando cuáles serían los temas ya para ir anotando los que van al parcial y bueno esta esta etapa el segundo parcial entre todo lo que es dinámica se incluye solución de osciladores simples carga armónica lujamel y vibración libre además determinación de rigidez dinámica rigidez condensada para un grado de libertad o para varios sea que es a partir de los estados unitarios de porti puede ser calculándolo como les di yo con con el método de fuerza en un sistema esostático por condensación estática por condensación matricial en algún sistema simple con resorte por ejemplo todas esas cosas entran esa es la parte de caracterización dinámica después lo que se ve es descomposición modal encontrar bueno eso está asociado a los estados unitarios después perdón no viene descomposición modal viene obtención de modos de frecuencias por ecuación característica cuando tenés los modos podés calcular los estados modales a partir de los estados unitarios y después viene descomposición modal que es encontrar los sistemas diagonalizados es decir escribir el sistema encontrar M barra K barra proyectar las condiciones iniciales y demás y además ahí es donde generalmente aplicamos la primera parte que es de oscilador simple para encontrar la solución y combinar esas soluciones combinar linealmente las soluciones con los modos para encontrar desplazamiento de las masas y esfuerzos en algún punto de estructura a partir de los Q o sea voy a tener los Q y con esos Q tenés que encontrar el esfuerzo con los estados modales o los U o los modos tenés que ver eso es todo lo que entra que le falta este año o este cuotrimestre desplazamiento de apoyo que no nos llega ni a ver nada más pero lo demás entre todos muchísimas gracias bueno gracias a vos bueno chicos les agradezco cualquier cosa escriban sin dudas bueno maduro muchísimas gracias gracias profe chau chau nos vemos